Hola chicos, decidí hacer... un pequeño video para hacer algunos ejemplitos porque veo que están teniendo problema con algunos ejercicios de la tarea. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos similares para los que tengan tiempo de ver este video. ¿Sale y vale? Bueno. Permítanme tantito. Listo. Bueno, me parece que... ya estoy compartiendo. Entonces vamos a hacer unos ejercicios, ¿no? El primer ejercicio que podemos hacer que es similar al ejercicio que tiene en su tarea. Vamos a ver para cuál es x se cumple que... Déjenme hago zoom. Que 1, x, 5 pertenece al generado de 1, 2, 3. ¿Sale? Y de... 1, 1, 1. Ok. Este para... que 1, x, 5 pertenezca a este de acá, claro, estamos pensando que x es un número real y estamos pensando en esto como el generado en R3. ¿Sí? Pues, ¿qué cosa se debería cumplir? Se debería cumplir por lo visto en clase que 1, x, 5 se escriba como alfa veces 1, 2, 3 más beta veces 1, 1, 1. ¿Cierto? Es decir que sea igual a alfa más beta coma 2 alfa más beta coma 3 alfa más beta. ¿Cierto? De aquí obtenemos un sistema de ecuaciones. Tendríamos que 1 es igual a alfa más beta, ¿no? 1 igual a alfa más beta. Tenemos que x es 2 alfa más beta. x es igual a 2 alfa más beta. Y por último tendríamos que 5 es igual a 3 alfa más beta. ¿Cierto? 5 igual a 3 alfa más beta. ¿Sale? Y les podemos poner nombres que esta se llame 1 que esta se llame 2 y que esta se llame 3. ¿Sí? Entonces a 3 le podemos restar 2 veces 1, ¿no? ¿Sí? Otra forma de decirlo podemos directamente usar el método de sustitución. De aquí tenemos que alfa es igual a 1 menos beta. ¿Cierto? Entonces sustituyendo en 5 obtendríamos que 5 es igual a 3 por 1 menos beta más beta. ¿Sí? O lo que es lo mismo tendríamos que 5 es igual a 3 menos 3 beta más beta. O en otras palabras que que 2 es igual pasando restando el 3 del lado izquierdo a menos 2 beta lo que implica que beta es igual a menos 1. ¿Cierto? Y por lo tanto pues si beta es igual a menos 1 y alfa más beta es 1 alfa tiene que forzosamente ser 2. ¿Sí? Por lo tanto el x que va a satisfacer que esté en el generado por esos dos vectores ¿Sí? Sería 2 veces 2 veces 2 más menos 1 o lo que es lo mismo 3. Entonces ¿Para cuál es x se satisface que 1, x, 5 está en el generado de 1, 2, 3 y 1, 1, 1 pues es para x igual a 3. ¿Sale? Únicamente para x igual a 3. ¿Sale? Y con eso ya tenemos ¿No? Pero como combo les pusimos básicamente otro ejercicio donde ahora la incógnita está en la parte adentro ¿No? Vamos a hacer uno similar. ¿Para cuál es x tendríamos que 3,1 pertenece al generado de 1, 2 coma 3, x ¿Sale? Ok Pues vamos a ver Pues ¿Qué tendríamos? De nueva cuenta que 3, 1 está en el generado de estos dos vectores implica que se escribe como combinación lineal de estos ¿No? 3, 1 existen alfa existen alfa coma beta en r tal que 3, 1 se escribe como alfa veces 1, 2 más beta veces 3, x ¿No? O lo que es lo mismo alfa más 3 beta coma 2 alfa más x beta ¿No? Ok Pues entonces ¿Qué tendríamos? Tendríamos que la ecuación nos dice 3 igual a alfa más 3 beta y 1 igual a 2 alfa más x beta ¿Sale? Ok Fijémonos en lo siguiente ¿Qué pasa si beta es igual a 0? Si beta es igual a 0 ¿Sí? Esto lo vamos a poner como un escenario aparte Si beta es igual a 0 pues tendríamos que 3 es igual a alfa ¿Sí? Más 3 beta pero beta es 0 entonces solo sería 3 igual a alfa y que 1 es igual a 2 alfa Pues lo que implicaría que 6 que sería igual a multiplicar esta ecuación por 2 a 2 alfa tendría que ser igual a 1 lo cual es una contradicción Entonces ¿De cajón qué tenemos? Que beta tiene que ser distinto de 0 ¿Sale? Ok Ahora ya sabiendo que beta tiene que ser distinto de 0 vamos a jugar aquí un poco con nuestras ecuaciones para determinar el valor de x ¿Sale? Inicialmente aquí tenemos que 3 menos alfa 3 menos 3 beta es igual a alfa ¿No? Sí Creo que de este lado va a salir más fácilmente 3 menos 3 beta es igual a alfa pero este lo podemos factorizar de una vez esto es 3 por 1 menos beta ¿Cierto? Ok Entonces podemos sustituir en esta de acá ¿Sale? Entonces tendríamos que 1 tiene que ser igual a 2 por 3 por 1 menos beta más x beta ¿No? De donde obtendríamos ¿Qué? Que 1 es igual a 6 menos 6 beta más x beta ¿Sí? De donde obtendríamos que sin menos 5 menos 5 es igual a beta x menos 6 ¿Sí? Y como sabemos que beta es distinto de 0 por lo que hicimos anteriormente pues tendríamos que menos 5 sobre beta es igual a beta digo a x menos 6 De donde obtendríamos básicamente que x es igual a 6 menos 5 sobre beta ¿Va? Y aquí viene la pregunta importante bueno x se ve de esta forma y beta es un número que corre por todos los reales ¿No? Si ven ya sabiendo beta alfa aparece en función de beta ¿Cierto? Pero para eso deberíamos determinar qué valores puede ocupar beta ya sabemos que beta no es 0 ¿No? Entonces como beta no es 0 esta fracción de aquí tiene que ser forzosamente distinta de 0 ¿No? 5 entre beta es igual a 0 únicamente cuando el numerador es 0 ¿No? Como el numerador es 0 esta de aquí es distinta de 0 y por lo tanto esta ecuación 6 menos 5 beta forzosamente es distinta de 6 ¿Sí? Porque a 6 le estoy sumando en este caso algo negativo pero que es distinto de 0 ¿No? Entonces x al menos sé que no es 6 ¿Sí? Bastaría verificar si puede ser cualquier otro real ¿Sí? Para eso pues supongamos o más bien sea veamos que este x que es nuestra solución va a estar en los reales menos el 6 ¿Sí? Porque aparentemente es el único que podemos excluir aquí ¿No? Entonces bueno como x no está en está en r menos el 6 pues vamos a ver qué onda con esta ecuación sabemos además que x ¿Sí? Más bien Ya sabemos que x no puede ser 6 ¿Sale? Entonces pues x en efecto está aquí Vamos a ver si cualquiera que está aquí satisface dicha condición ¿No? O más bien aquí es tenemos que Ahora veamos que para todo y en los reales menos el 6 ¿Sí? Existe beta en los reales en este caso pues sabemos que es menos el 0 pero pues da igual si ponemos todos los reales tal que y es igual a 6 menos 5 entre beta ¿Sale? Entonces vamos a ver que todos se ven de esa forma ¿No? Entonces para esto pues por qué no proponemos simplemente 5 entre ¿Qué será bueno aquí? No, 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 no Propongamos beta igual a 5 entre 6 menos y ¿Sí? Recuerden que este y ya está fijo ¿No? fíjemoslo si quieren aquí sea y en los reales menos el 6 ¿Sale? Como y no es el 6 pues sí puedo dividir entre 6 menos y ¿No? Es distinto de 0 Entonces ahora veamos qué pasa con 6 menos 5 entre 6 menos y perdón entre beta ¿Sí? ¿Sí? Que aplicando la famosa ley del sándwich obtengo que esto es 6 menos 5 por 6 menos y entre 5 cancelamos el 5 y me quedaría 6 menos 6 más y que es y ¿Sí? Por lo tanto pues ya vi que se escribe de esa forma ¿No? ¿Qué tengo entonces? que para todo y en r menos el 6 ¿Sí? 1 coma más bien 3,1 3,1 pertenece al generado de 1,2 coma 3,x ¿Sale? Y también sabemos que 3,1 ¿Sí? Por lo que vimos en este caso de acá lo que hablamos justo en esta parte 3,1 no pertenece al generado de 1,2 coma 3,6 por lo tanto este de acá es mi conjunto solución ¿No? ¿Sí? Se cumple únicamente para los elementos de los reales menos el 6 y ya con eso tenemos los dos problemas solucionados espero que este video les sea de utilidad sería todo por mi parte